El presidente cree haber dejado de ser solamente un partido parlamentario y probarse en la gestión como ha pasado durante este periodo de cara a este ciclo electoral, bueno, le da la fuerza para presentarse con un activo que no contaba anteriormente. Para fortalecerse justamente, aunque no tengan interna, van a buscar tener una buena votación el próximo domingo 30 de junio en las elecciones internas que los deje mejor posicionados hacia octubre. Para hablar de este y otros asuntos ya recibimos en nuestra mesa a Pablo Mieres, precandidato del Partido Independiente. Bienvenido, muchísimas gracias. ¿Qué tal? Un gusto, gracias por la invitación. Encantado de estar con ustedes. Sí, efectivamente estamos apostando a que hay en la ciudadanía una valoración positiva de lo que ha sido la participación del Partido Independiente en esta coalición. Y queremos que eso se exprese, no en octubre, obviamente que sí, pero desde ya. O sea que el 30 de junio estamos convocando a todos, no solo a los independientes, sino a los ciudadanos que vieron en la gestión nuestra una buena gestión y que pretenden, digamos, la forma es afirmarlo ese día. Más allá de que sabemos que tenemos una diferencia grande con otros partidos que tienen competencia por la candidatura presidencial, eso genera un incentivo mayor de participación, pero en relación a nosotros mismos tener una mejor votación que en todos los años anteriores. En ese sentido, la estrategia esta vez es un poco distinta, ya es público que Iván Posada, que fue el único diputado de esta legislatura del Partido Independiente, no va a presentarse nuevamente, después de muchísimos años de carrera parlamentaria, va a dejar de ser candidato a la Cámara Baja. Y por lo tanto, el Partido Independiente, al igual que va a ser cabildo abierto, va a tener como una especie de competencia interna entre las distintas agrupaciones, y eso se espera que genere una movilización. ¿Podemos explicar un poquito cómo está armado ese plantel, o esas distintas hojas de votación que va a tener el Partido Independiente? Lo primero que hay que decir es que es una decisión personal de Iván Posada, que ha tenido una trayectoria parlamentaria espectacular, excelente, en este mismo periodo de gobierno, yo digo, ha sido uno de los puntales de la bancada de la coalición para definir temas centrales, desde el presupuesto, las rendiciones de cuentas, la LUC, la reforma de la seguridad social, siempre tuvo una voz muy autorizada, porque además tiene una larga experiencia. Él decidió no postularse nuevamente a la Cámara Baja, lo cual no significa que se aleje de la política, o sea, él está trabajando ahora en la campaña, forma parte del equipo de campaña, pero eso abrió una puerta a que varios compañeros, sin diferencias políticas, quizás ahí hay un matiz con respecto a otros partidos, acá no hay diferencias políticas, hay perfiles, y hay perfiles que cada uno legítimamente busca expresarse con la mayor representación posible. El caso de Daniel Pérez, actual subsecretario del Ministerio de Trabajo, que fue director de Empleo en estos años, Dardo Rodríguez, que fue director del INAU en rol de oposición durante 10 años, y ahora va a ser el director ejecutivo del Fondo Infancia, que tiene una larga trayectoria en políticas sociales, Gerardo Sotelo, que dirigía los medios públicos hasta hace un mes, y que ahora se lanza a la candidatura, porque estas listas además se van a presentar, las que quieran, de las cuatro que además se presentan en interna, la interna no es que va a ordenar una lista única de diputados, vamos a tener, las cuatro pueden presentarse a la candidatura de diputación en octubre. Y la cuarta es Renzo Gato, que es nuevo en la política, él, pero es hijo de tigre, es hijo de Gerber Gato, el presidente de honor del partido, y que tiene una trayectoria profesional conocida en el ámbito de la abogacía, y que bueno, decide ingresar también a la política. Esa es la novedad. ¿No ordena la lista oficial de diputados? No va a haber lista oficial a diputados, va a haber varias listas a diputados, el partido va a presentar un abanico abierto en Montevideo, en el interior probablemente no sea igual, ya en las internas tenemos en general una lista única, y bueno, la candidatura a la presidencia tampoco, pero queremos marcar en la elección interna, nos parece importante que la gente que cree que estuvimos bien en lo que hicimos, tanto en lo que me corresponde como ministro de Trabajo, como en el equipo, porque uno lo que tiene que decir es que Partido Independiente hasta ahora era un partido básicamente parlamentario, hasta el 20. A partir de 2020, esta es la primera vez que el partido se presenta electoralmente después de haber mostrado una nueva faceta, que es la capacidad de gestión pública, y la verdad que sentimos que lo hicimos bien, que no tenemos además ningún caso de alguien que haya tenido que dar un paso al costado por algún problema, eso le puede pasar a cualquiera, yo con eso no estoy sacando chapa de nada, yo creo que eso no hay que escupir para arriba, y creo que lo que hay que hacer es que cuando las cosas ocurren mal hay que sacarlo para afuera y otra cosa. No es la única novedad para el Partido Independiente esa de dejar la faceta de estrictamente parlamentaria, también es la vez que el Partido Independiente es menos independiente, si se quiere para mí de alguna forma, porque recordemos todo lo que fue la elección pasada, cuando las diferencias que había en el proyecto de la alternativa, que al final no terminó gestándose, justamente por las diferencias de qué hacer de cara a entre octubre y noviembre, cuando se vaya a un eventual ballotage, bueno, ahora ya está clarísimo que va a ser el Partido Independiente en un ballotage. Totalmente, nosotros somos, como me gusta decir a mí, la pata izquierda de la coalición, la coalición es una coalición amplia que abarca desde la derecha hasta el centro izquierda, yo creo que este gobierno, a diferencia de lo que dice el Frente Amplio, es un gobierno de centro, no es un gobierno de derecha, basta comparar las decisiones y las políticas que llevamos adelante con gobiernos realmente de derecha en el mundo para encontrar que este es un gobierno bastante diferente y nosotros sentimos que esa calificación de centro moderado es resultado, entre otras cosas, pero queremos reivindicar, de la participación del Partido Independiente y lo que queremos es que en octubre eso se refleje en un cambio, el equilibrio entre los componentes de la coalición, de manera tal de que un segundo gobierno de coalición tenga un partido independiente más fuerte, más grande y por lo tanto con mayor capacidad de incidencia. Ha tenido, perdón, ha tenido el Partido Independiente igual muchos cargos en esta administración, pese a ser un partido con un porcentaje de votación siempre bastante chico y tanto en Desayunos Búsqueda como, recuerdo lo hablado en El Espectador también, el objetivo este de llegar al Mides es uno de los... A ver, yo lo que dije es que el partido tiene acumulaciones particulares en algunas áreas, las políticas sociales es un caso. Yo creo que el Partido Independiente históricamente se ha mostrado un partido con un número de técnicos de primer nivel que hasta podía ser desproporcionado para el resultado electoral. El programa de gobierno del partido en general son buenos programas, bien elaborados, pero una cosa es escribir y otra cosa es hacer. Y bueno, esta vez nos tocó hacer y salió, creo, bien. Ahora, para adelante, yo dije sí, que a mí me parece que nosotros tenemos una acumulación específica en políticas sociales, porque tenemos un gran equipo de gente, porque nuestro principal objetivo es la reducción de la pobreza infantil a la mitad, ese es el planteo central, yo diría, es un combo, en realidad la idea es tirar abajo tres grandes problemas estructurales que hace décadas que están, que es que entre los niños, los niños son el doble de pobres que en el total de la población, ¿no? La pobreza infantil es el doble que en el total de la población. Tenemos una tasa de deserción de la enseñanza media del 50%, que es escandaloso, era 60 cuando empezó este gobierno, este gobierno bajó 10 puntos, está bien, pero sigue siendo terrible. Y tercero, tenemos el triple de desempleo entre los jóvenes que entre el conjunto de la población. Entonces, ese combo hay que atacarlo, porque la verdad, una sociedad integrada no puede funcionar sobre la base de estos tres problemas que no son de este gobierno, ni de los gobiernos del frente, desde la salida de la dictadura, por lo menos, está planteado. Entonces, para nosotros eso es central. Ahora, para que eso se pueda realizar y tengamos los recursos, es fundamental que el plebiscito que está impulsando el PINC en el Día no se apruebe. Porque si se aprueba, no hay plata para nada de esto. Y desde ya les digo que nosotros el primero de julio vamos a llamar a los candidatos electos de los demás partidos y les vamos a proponer firmar un compromiso de no apoyar este plebiscito, porque corre riesgo todas esas cosas que estamos diciendo todos los candidatos, de inversión social, de poner más plata en esto, de mejorar la situación, porque la pobreza infantil ahora parece ser un tema de todos, por suerte, y bienvenido sea, pero si se aprueba el plebiscito, el déficit de las jubilaciones y pensiones se dispara de tal manera que no va a haber plata para estas otras cosas. ¿Pero no va a haber plata para eso? Para nada, en realidad, es un agujero negro, es decir, se multiplica el gasto en jubilaciones y pensiones y eso lo saben todos los economistas. Entonces, el lunes primero de julio yo voy a llamar a cada uno de los candidatos, incluido obviamente al candidato del Frente Amplio, el que sea, y les voy a proponer firmar una cosa bien corta que no implique otros compromisos que ese. Es decir, nos comprometemos a señalar que es un error votar este plebiscito porque corre riesgo la posibilidad de prioridades sociales fundamentales para un país más integrado. ¿Y el compromiso por el país va a seguir teniendo el compromiso de eliminar el IAS? Porque la lógica, los montos son totalmente distintos, pero la lógica es igual, ¿no? Esa competencia, jubilados, niños, la lógica es bajar el IAS, es la misma que es si se aprueba el plebiscito y se trata de aumentar las jubilaciones más bajas. La diferencia es que estamos hablando de las jubilaciones más altas es la más baja, ¿no? Tiene magnitudes diferentes. Eso sí. Pero la decisión política es la misma, ¿no? El incremento del gasto que significa la aprobación de ese plebiscito que según dicen todos llegaría a las firmas en los próximos días es que se multiplica por 5, en 25 años se multiplica por 5 la cantidad de puntos del PIB que se come el pago de las jubilaciones comparado con la ley que se votó el año pasado. Entonces, lo del IAS es discutible. Nosotros, yo hablo a título de Partido Independiente, nosotros no tenemos la posición de que hay que eliminar el IAS y lo discutiremos en el compromiso por el país. Hay otros que sí que están en esa postura. Yo creo que es un impuesto que de todas maneras no te cambia la ecuación del gasto de manera significativa. Claro, pero lo que iba a decir, entiendo que las magnitudes son totalmente distintas, pero si admitimos que como los recursos son finitos, hay una competencia de recursos, de dónde asigno cada cosa, si le voy a bajar el IAS voy a bajar las jubilaciones más altas o aumentar las jubilaciones más altas en detrimento de los recursos de los niños. Lo voy a decir de esta manera, si vos me decís en términos conceptuales yo puedo llegar a coincidir de que el IAS es un impuesto injusto en el sentido de que grava jubilaciones en una etapa en donde la gente ya acumuló sus ahorros y está cobrando ya de por sí un nivel de ingreso más bajo y el que tiene en actividad. Pero en términos de prioridades, de dónde... La pobreza infantil también es injusta. La pobreza infantil es mucho más grave y es mucho más estructural y si vos me decís, el Uruguay tiene un problema histórico de distribución de los dineros entre intergeneracional, digamos así. O sea, es mucho más el dinero que se vuelca a sostener a los más veteranos. Bueno, a ver, es clarísimo. La tasa de pobreza de los mayores, 65, es 2,5. La tasa de pobreza de los niños es entre 18 y 20%. ¿Y no le faltó al Partido Independiente en este periodo marcar más su perfil de centro izquierda con estos temas? No, los hemos marcado y yo creo que, a ver, por ejemplo, el tema de la recuperación salarial, la recuperación del salario real, que fue un compromiso que nosotros asumimos de entrada y donde, también digo, el presidente también lo asumió, lo aceptó. Bueno, fue un impulso que nosotros dimos y que en las negociaciones internas, obviamente, nosotros empujamos fuerte para asegurarlo al punto tal de que hoy estamos dos, tres puntos arriba del 2019. No solo recuperamos lo que cayó conscientemente en el momento de la pandemia, sino que estamos arriba del año 2019 y del 2018 también, porque eso no se dice mucho, pero el 2018 y el 2019 el salario real era prácticamente, no creció. Pero justamente, como te dice, el presidente llevó ese punto, con lo cual no marcaron perfil, siempre hubo... Lo que pasa es que nosotros... Hay un choque entre ser leal o integrar un gobierno y marcar perfil. Cabildo marcó perfil todo el tiempo, por ejemplo. No sé si fue una buena estrategia para... Bueno, no, yo estoy preguntando si no tendría que haber hecho más. Nosotros entendimos que era mejor otra manera de manejar estas diferencias, porque pulseadas hubo, discusiones hubo, diferencias hubo, pero nosotros preferimos mantenerlas dentro de un marco en donde esas cosas no quedaran en evidencia de manera de choque o de afectación a la imagen general del gobierno. Bueno, fue un criterio. Ahora que tenemos ideas propias y distintas que otros miembros de la coalición, también ha ocurrido. A ver, voy a dar dos ejemplos. Digamos, la política de equidad de género está en manos de una compañera nuestra, Mónica Botero, y ha habido opiniones críticas, muy críticas, de sectores de la coalición. Nosotros seguimos empujando para adelante con eso y lo vamos a seguir haciendo y estamos convencidos de que es un tema central. Y el tema de adicciones, Daniel Radío ha sido cuestionado por integrantes de la coalición de manera muy fuerte y nosotros seguimos sosteniendo lo que sostuvimos siempre e incluso llevamos adelante la estrategia que la Secretaría Nacional de Drogas ha llevado adelante. Pablo, a mí me gustaría consultar, en realidad va muy en línea con lo que te preguntó Leo recién. El Frente Amplio dice que esta administración es un gobierno de derecha. Tú acabas de decir que no es de derecha y es de centro. ¿Cuáles son las características que lo convierten de centro? ¿Y en cuántas de ellas tuvo mucho que ver el Partido Independiente para que así sea? La estrategia de sostén a los trabajadores y a las empresas, pero sobre todo a los trabajadores, y a las personas que estaban con mayores problemas durante la pandemia fue una estrategia muy clara de un gobierno que se preocupaba por la gente que estaba pasándola mal. Eso es una realidad incontrastable porque Uruguay además salió muy bien parado en cualquier ranking internacional de cómo enfrentamos el tema de la pandemia. La reforma de la seguridad social es una reforma con muchos componentes de equidad porque la sostenibilidad está acompañada de un componente que es el complemento solidario que va a garantizar, y esto lo reconocen todos los técnicos, que las jubilaciones más bajas van a ir creciendo más de lo que históricamente habían crecido. Pero además es un sistema que va a una convergencia de los subsistemas con pautas y parámetros mucho más equitativos de los que existen actualmente entre los distintos subsistemas. Y además le da la oportunidad a los jubilados, a todos los jubilados, de que puedan combinar el trabajo con la jubilación. Entonces, es una reforma claramente que no es neoliberal y además es un cambio gradual. El cambio de la edad de retiro es un cambio que se proyecta en varios años, que no es de un día para el otro. Entonces, en todo sentido, la reforma de la seguridad social es otro ejemplo. Y la transformación educativa. Haber bajado la deserción 10 puntos. Haber iniciado la transformación educativa. Porque miren que el Frente, cuando empezó Mujica en el 10, dijo educación, educación y más educación. Y salvo la UTEC, que yo se lo reconozco porque la UTEC fue una buena cosa, pero en ANEP no pasó nada. Tanto no pasó nada que el siguiente presidente, que también fue del Frente, dijo que había que cambiar el ADN de la educación. Y tampoco hizo nada. Entonces, este gobierno se preocupa justamente por uno de los temas principales, que es la educación. Que es un tema central justamente para... Porque la educación se ha convertido en Uruguay, lamentablemente, en un desigualador social. Es decir, vos mirás las tasas de deserción y las separás por quintiles de ingresos y es brutal la diferencia. Y mirás el desempleo y lo cruzás por nivel educativo y la gente que tiene terciaria terminada no tiene prácticamente desempleo. La que tiene primaria incompleta o ciclo básico incompleto, tiene un desempleo enorme. Entonces, ese cambio habla de un gobierno con sensibilidad social, educación, reforma de la seguridad social, sostenimiento de la gente más débil durante la pandemia. Es muy difícil decir... Este es un gobierno de derecha, parecido al de otros países. No importa cuáles, pero de otros países. Me quedó hacerte una pregunta cuando estábamos hablando justamente de... Perdón, y menos esta última acusación del amigo con el que estuvimos debatiendo acá hace un tiempito de Andrade, de ser el más corrupto. Por favor, pero ¿por qué no se miran al espejo? Si tuvieron un vicepresidente que se tuvo que ir por corrupto, ese sí, por corrupto. Y en este gobierno ningún jerarca de gobierno fue procesado por delitos, salvo el caso de PNAD que tiene que ver con temas personales. Pero por la gestión de gobierno... Y a Azteciano. Y a Azteciano que no era un jerarca de gobierno. El jefe de la custodia... Sí, a ver, es un cargo como... Está bien, pero... Escándalos no han faltado. Escándalos no han faltado, pero yo creo que, a ver, se actuó separando a la gente de los cargos. Esa es la realidad. O sea, yo me acuerdo cuando empezó... El primer gobierno del frente tuvo un director de casinos que lo sacaron del cargo el día que lo procesaron, que lo mantuvieron contra toda evidencia. Yo veía la prensa y decía, pero ¿cuándo lo van a sacar? Por lo menos, separarlo del cargo... No lo sacaron hasta el último día. Pero ¿y no entendés que se eligió mal a unos cuantos jerarcas? Porque han salido... Claro, y por supuesto... Si empezamos a repansar, han salido un montón, ¿no? Yo dije al principio, nosotros no hemos tenido ese problema, pero nadie está libre y no hay que escupir para arriba. Esa es una realidad. Ahora, yo creo que el presidente de la República, con los casos que ocurrieron, tomó decisiones. Algunas difíciles, porque estaban muy cerca de su entorno. Y esa es una señal que a mí me parece valiosa. Porque es decir, bueno... También es verdad que en muchos casos que fueron renunciando, en algunos casos faltan explicaciones, y las explicaciones el gobierno las podría dar, y bueno, está en la órbita... La tiene que dar la justicia. Y está en la órbita judicial. Lo que pasa es que muchas veces también lo que laude la justicia no necesariamente lauda las decisiones políticas que se toman. Bueno, pero... También son decisiones relevantes. Pero las responsabilidades... Y ahí se da un juego en el cual empieza a entreverarse de la situación en el cual esperamos a la justicia que laude, pero cuando lauda la justicia, ya se toma eso como la explicación política. Y no es lo mismo, ¿no? No, 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 de acuerdo. Son dos cosas distintas, pero... Y además, perdón, hay gente que es removida que después termina trabajando en otro lugar, ¿no? Pero fíjate la diferencia con los gobiernos del Frente Amplio, que siempre esperaban hasta el final, hasta que la justicia estableciera responsabilidades para sacar a la persona. Pero ahora tenemos... Y acá, al revés, acá estamos con varios casos que fueron removidos y que la justicia todavía no laudó. Pero en algunos de esos casos, esas personas salen del cargo, pero siguen trabajando para el gobierno. O en otros casos, no hay una intervención judicial, pero se potencia un candidato que fue obligado a renunciar y que va a ser candidato a la intendencia de Salto. Entonces, en realidad, sí, lo sacamos, pero lo apoyamos. La verdad, esas son decisiones partidarias de cada partido. Yo en eso no me voy a meter. Yo me hago cargo de lo que el partido es. Lo que sí me hago cargo también es de que el gobierno sí, cuando ocurren esos hechos, ha actuado. Y ha desplazado cargos. Y me parece que eso es valioso, es importante. Son señales. Capaz que hay más casos y capaz que en algún caso no se actúa. Bueno, veremos. Pero la verdad, yo siento que el tema es que nadie está libre de estas cosas, nadie, ninguno. Y el tema es cómo actúas cuando ocurren. Y cuando ocurren hay que ser cáustico, porque es la señal que la ciudadanía valora. Me quedó una pregunta pendiente de hace un ratito, que era, vos mencionaste el plebiscito y lo que puede pasar con el dinero, ¿no? Pero pongámosle que el plebiscito no sale y hay que hacer el compromiso por el país. Y ahí lo que quiero consultarte es, en ese compromiso por el país, el Partido Independiente, ¿va a plantear un porcentaje determinado a destinar justamente a políticas de primera infancia? Vamos a plantear que esta es una... Para nosotros va a ser la prioridad uno. El tema de reducir la pobreza infantil se puede a la mitad en un periodo de gobierno. Y no es solo plata. Hay que construir también, desarrollar más que construir, porque están instrumentos que apoyen a esos hogares. Porque al final... No es solo plata, pero sin esa inyección económica no se sale. Eso va a ser una cosa que nosotros vamos a poner arriba de la mesa con mucha fuerza. ¿Y en qué están pensando ahí? ¿En qué porcentaje del PBI...? No, bueno, ese es un tema que hay que discutir, pero nosotros hablamos de alrededor de... En el periodo, como unos 500 millones de dólares para bajar la pobreza infantil a la mitad. Es un número importante. Y sostenerla después. Porque no solo bajarla, sino después es poder mantener esa baja. Exacto. Esa baja. Pues yo creo que nosotros tenemos que apostar, y el Uruguay tiene que apostar, a volver a construir la idea entre toda la ciudadanía de que el camino de ascenso social es el camino de la educación y del trabajo. Y eso está afectado en una parte de la ciudadanía. Y claro, y está afectado porque en parte hay obstáculos que impiden que ese objetivo de la educación sea valorado como posible. Porque si un gurí nace y vive los primeros años en un hogar pobre, con privaciones, etc., es mucho más probable que deserte a que si tiene en esos años un apoyo mucho mayor. Y no estamos hablando de cantidades enormes, porque lamentablemente en Uruguay nace cada vez menos niños. Entonces, el 20% de los niños es alrededor de 35.000, 40.000 niños que viven no uno por hogar, sino más bien más de uno por hogar. Entonces, estás hablando de 20.000 hogares. Que la gran mayoría son de jefatura femenina, porque son monoparentales. Entonces, hay que focalizar. El tema es que esos recursos lleguen. Lleguen efectivamente y por eso el Fondo Infancia que promovió Iván Posada y que nosotros impulsamos fuertemente y que está aprobado y que está por empezar a funcionar ahora, es clave. Porque es el que va a monitorear la focalización de los recursos. Y yo creo que ese es un punto que nos cambia sin perjuicio de que mientras tanto hay que tener una política de seguridad fuerte, firme y contundente. Y en ese sentido, quiero decir una medida fundamental que es que la policía tiene que volver a los barrios. El proceso que existió en el periodo de gobierno anterior y que en este todavía no se ha revertido, de vaciar las comisarías y de juntar a la policía en unidades centralizadas, tiene el problema de que vos dejás a los vecinos sin respaldo. Y yo creo en la policía que conoce a los vecinos, que sabe dónde están, que quiénes son los que delinquen, etc. Y por supuesto hay que votar la derogación de la prohibición del allanamiento nocturno porque es un instrumento, es una cosa anacrónica de la época de 1830 y que yo creo que es un instrumento más para el combate al delito. Ya vamos a tener tiempo de profundizar en los aspectos programáticos. No quiero ser naif, hablar solo de las cosas sociales. Nos preocupa la seguridad absolutamente y la violencia. Vamos a tener tiempo de profundizar programáticamente en las propuestas del Partido Independiente porque Pablo Mieres va a ser uno de los que va a pasar de pantalla el 30 de junio y va a estar en camino a octubre. Y el primero de julio los voy a llamar a todos los demás y les voy a decir firmemos este compromiso. Vamos a hablar contigo a ver qué respuesta te dan los candidatos. Pablo Mieres, muchísimas gracias. Me ha encantado. Gracias por venir.